Hola que tal, estamos ahora por realizar nuestro primer foro en el cual nosotros tendremos que aportar comentarios después de haber leído un material, que es un video y unas lecturas adicionales que pueden encontrar en el sitio de la plataforma del tema 1.2 sobre valores. ¿Qué es un foro? Un foro es una participación en conjunto, es decir, después de hacer las lecturas, la revisión del video y para poder dar opiniones con fundamento, ustedes a partir de esas lecturas comenzarán a dialogar con sus compañeros mediante opiniones que irán entrando en los comentarios que puede permitir el foro para que aparezcan ahí. Y ustedes a cada comentario de sus compañeros podrán también responder preguntando, aclarando, pidiendo explicación sobre lo que acaba de decir su compañero para que así se establezca un diálogo. Es muy importante que todo lo que ingresen en este foro sea definitivamente de su autoría. No se permiten comentarios copiados de otras partes porque en el momento que son identificados anula por completo su participación en el foro, es decir, pueden quedarse sin calificación. También es muy importante que en su participación en el foro ustedes procuren escribir correctamente las palabras, redactar con apego a la ortografía y a la sintaxis porque este es un trabajo académico. Así que por favor revisen cada vez que hagan un comentario, cada participación que pueden hacer con la herramienta de participación que está en una parte del foro, ya sea que pueden contestar directamente a sus compañeros con la herramienta responder o sus participaciones nuevas cuando sean comentarios iniciales suyos con la herramienta nueva participación. Entonces cada vez que escriban ustedes ahí, si escriben alguna palabra o un párrafo, es importante que vean que esté correctamente escrito. Y aunque en un momento determinado den guardar para que esté ya su opinión, podrán corregir, si vuelvan a revisar su intervención, ese comentario hecho en el foro con la herramienta de un lapicito que está a un lado del comentario suyo que dice editar. Y nuevamente pueden hacer la redacción completa o correcta de su comentario, incluso también eliminarlo. Bueno, esperamos que en este caso del foro ustedes hagan las lecturas correspondientes, ver el video entre los días lunes y miércoles, ver las lecturas y una vez que hagan todo ello, empezar a partir del miércoles a participar en el video. Perdón, en el foro destinado para ética contemporánea, que es el que nos permitirá conocer sus opiniones. ¿Dónde están los materiales? Bueno, si ustedes se van a la parte de evaluaciones y buscan el número de evaluación correspondiente que es S2, ética y valores, entran ahí, buscan la parte que diga descripción, hay una frase que dice, haz clic aquí. Y ahí buscan las instrucciones que fueron modificadas en mi mensaje de lunes. O sea, puede que en algunas ocasiones las instrucciones que estén dentro de esta evaluación tengan otra orientación. Por eso es preciso que atienda más a mi mensaje de lunes que a la instrucción previa que hay en el sitio de la plataforma. De todas maneras, en esta ocasión, casi todo lo que viene de instrucciones de la plataforma, las estoy repitiendo en el mensaje. Por ejemplo, revisa el video, hago clic aquí y aparecerá a continuación el video sobre el cual analizarán ustedes, pues, qué relación tienen la ética, qué relación tienen con los valores. Lo ven detenidamente, toman apuntos y después entran a la discusión en el foro. También, antes de entrar a la discusión, podrán ver material adicional sobre valores, que en este caso, en el punto 3, está puesto como un enlace también, en el cual verán ustedes algunos artículos, en este caso son en inglés, pueden traducir las páginas que se requieren en un momento utilizar, utilizando un traductor en línea, para ver de qué trata cada uno de los conceptos que manejan sobre valores e irlos relacionando con la ética. Los puntos principales que ustedes deben considerar, en este caso, de la actividad, vienen en la numeración 2, donde dice cuáles son los cuestionamientos principales que ustedes tienen que hacerse para hacer sus aportaciones. Es muy importante que recuerden que en el mensaje del lunes, el que les envíe vía la bandeja de entrada, ustedes pueden ahí ver cuáles son los puntos principales que deben considerar para ahora describir o participar en un foro. Bueno, en principio, ustedes deben considerar que en un foro se escribe correctamente la ortografía, la redacción, no se debe plagiar, se debe ser auténtico en lo que se está escribiendo, escribir tres páginas, cuando menos, tener tres intervenciones propias, y cuando menos comentarios, dos comentarios a sus compañeros sobre sus aportaciones que dieron. Y siempre responder a las preguntas que les hagan sus compañeros, para no dejar en vacío esas preguntas que corresponden al diálogo de la discusión sobre el foro en el cual ustedes están participando. Les recomiendo hacer las lecturas, tanto del video como de los textos, incluso buscar ustedes más textos sobre el tema de ética y valores en la internet, para que puedan nutrir con argumentos su participación, y que esas lecturas y videos queden ya satisfechas entre el lunes y el próximo miércoles. Entre jueves y viernes pueden hacer su participación en el foro, quizá hasta el sábado, procurando dejar para el último día su participación en ese espacio, porque entonces tendrían problemas para poder dialogar con sus compañeros, que a lo mejor si ya hicieron sus participaciones, pues ya no regresarán al foro para ver las de sus demás compañeros, si ya aportaron tres propias y dos comentarios a sus compañeros. Así que no esperen hasta el domingo para hacer ese diálogo, porque pueden quedarse en un monólogo de su participación. Cualquier duda que tenga, recuerden que estoy en el foro de dudas, que pueden hacer también sus observaciones y aclaraciones en el espacio correspondiente de nuestro grupo en Facebook, para que se sientan orientados, yo estoy para servirles, no es ningún problema hablar conmigo, no me causan molestias, soy su compañera en este viaje del conocimiento. Muchas gracias y esperamos que esto sea complementario para comprender nuestra actividad en el foro.